Asimismo, la justicia climática es el objetivo del movimiento ACT Alianza Latinoamérica, unión de varias iglesias y organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con el medio ambiente, que buscan aumentar el trabajo por la justicia climática, dada la enorme preocupación que existe por el inusual incremento de la vulnerabilidad en esta región. ACT Alianza es la acción conjunta de iglesias, más de 150 iglesias nos hemos unido por una sola causa, para trabajar por la incidencia, por el desarrollo y sobre todo por la justicia climática. Entonces esto que usted me pregunta, ACT, actúa ya, significa nuestra campaña solicitando la justicia climática. Hay dos puntos principales, el solicitar que este acuerdo que se va a firmar en París, sea un acuerdo vinculante, sea un acuerdo que no permita que pasemos de los dos grados de aumento de temperatura, porque si no, eso sería una catástrofe. Probablemente dos grados a nivel global signifiquen cinco grados en Centroamérica, y ya se imagina usted qué efectos negativos tendría eso, ¿verdad? Y el otro demanda que tenemos como organizaciones basadas en la fe, es que haya financiamiento, financiamiento para la adaptación, pero que este financiamiento llegue a las personas más vulnerables. Según ACT Alianza, hasta el 6 de octubre del año 2015, en Honduras, Guatemala y El Salvador, se reportan 3.5 millones de personas afectadas por la sequía. ACT Alianza es la mayor red ecuménica a nivel global, con más de 144 iglesias y organizaciones relacionadas con iglesias, trabajando en 140 países. El término de justicia climática se ha hecho bien popular entre las organizaciones, y se refiere a que los países industrializados que más han contaminado el planeta, y que son los responsables del calentamiento global, puedan ayudar a los países que sufren los efectos, los embates del mismo cambio climático. Con este informe vuelvo al estudio.